A Raúl, el otoño del emperador se llama así porque el emperador es una de las piezas más conocidas que interpretaba a Raúl y que lo hizo conocido y reconocido en el mundo entero y justamente la obra toma el periodo final de la vida de Raúl y desde ahí hace un viaje al pasado y a ese presente y justamente habla del otoño de este gran intérprete. Este proyecto viene desde... bueno, es un proyecto que nace hace un tiempo atrás y obviamente por la pandemia tuvimos que postergarlo y por lo tanto hemos tenido un periodo bastante largo de investigación y de enriquecimiento del texto y también los actores y las actrices pudieron conocer muy bien los personajes que van a interpretar porque gran parte de los personajes son personajes que existieron y por lo tanto hay información, hay biografía, hay imágenes, hay videos. Entonces ha habido un periodo importante de investigación y de búsqueda de esos referentes. La obra cruza, está cruzada más bien por la música, por las piezas más importantes que Raúl tocó durante su carrera se van intercalando momentos de su vida, de su biografía con una entrevista que le está haciendo una periodista alemana que lo viene a ver y desde ahí hace una retrospectiva por toda su vida es una obra que salta en el tiempo y nos va contando su historia a propósito de distintos personajes que fueron muy importantes en su vida desde su madre, su mujer, su estudiante que fue trágicamente asesinado por los nazis entonces de alguna manera hay distintos personajes que vuelven a aparecer en este presente de Raúl y desde ahí se recorre su vida y con su vida la historia del siglo XX Los dejo y las dejo invitadas a ver a Raúl, el otoño del emperador, aquí en el Teatro Municipal es una experiencia maravillosa con un gran elenco de grandes actrices y actores con música maravillosa para escuchar y para contemplar y con una historia muy entretenida a ratos cruza la tragedia propia de un hombre que vivió desde muy pequeño en, por y para la música y que su historia cruza el siglo XX y también nos enorgullece como país ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!